Esta tarde en Paso Viejo hay una marcha por justicia por Joaquín Paredes, lo ven en pantalla, el joven de 15 años muerto por balas policiales en un confuso episodio que la familia pide se esclarezca y haya justicia, ha pasado nada más y nada menos que un año, incluso va a ir gente de nuestra Córdoba, de la ciudad de Córdoba también a marchar junto con ellos porque quieren que tengan esta tranquilidad de que se haga justicia por el crimen de este joven que en horas de la noche terminaban transportando a un compañero de ellos a un centro de salud y la policía llegó, los testigos dicen que se procedió de mala manera y esto de la justicia tendrá que decir quién fue el verdadero responsable del crimen de un jovencito, nada más que 15 años. Está prevista la presencia de Soledad Lasear, ¿no? Claro, también, claro, la mamá de Blas, exactamente, está prevista la presencia de ella entonces en la jornada de hoy, esta tarde y un equipo de Canal 10 que ya está viajando al lugar para una cobertura especial allí, fundamentalmente para la crónica central aquí en el Multimedio de Cerro. Es hora de hacer la pausa, Eduardo. Gracias. 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 Gracias.